La unión entre las distintas asociaciones vinculadas a la discapacidad en Sanlúcar volverá a ser la protagonista en la celebración de la segunda edición de la Semana de la Discapacidad. La delegada de Discapacidad Mática Bello ha presentado la programación en conmemoración de esta Semana de la Discapacidad. Son distintas las asociaciones que van a participar en la misma. Upace, Afanas, Once, Afemen, Sdaun, Apesorgu, Invisibles y Hasta. Algunos representantes de estas entidades tomaron la palabra en esta presentación para animar a todos a participar en esta semana y sobre todo agradecer a la Delegación de Discapacidad el trabajo llevado a cabo. Yo soy Lidia, vengo representando a la Asociación Hasta de Pacientes con Síndrome de Touré. Estoy aquí junto a las demás asociaciones, junto al Ayuntamiento, presentando el cartel de la Semana de la Discapacidad. Invitar a todos los sanluqueños, sanluqueñas a visitarnos, a unirse a la marcha, a las diferentes actividades, al mercadillo que vamos a organizar. Y eso, muchas gracias al Ayuntamiento por haber hecho posible y dar esa visibilidad a las diferentes discapacidades. Buenas, yo soy Mario Vidal, director de ONCE y vengo en representación de todo el colectivo de las personas con discapacidad visual. Quiero agradecer al Ayuntamiento y a la Delegación por Discapacidad por haber organizado esta Semana de la Discapacidad y que sepáis que os esperamos a todos del 2 al 5 de diciembre, aquí en Sanlúcar. Hola, yo soy José María. Yo soy el presidente actual de la Asociación de Personas Sordas de Sanlúcar. Quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar por esta organización y con muchísimas ganas de participar y seguir colaborando. Y así que nada, nos vemos el 2 de diciembre. Hola, buenos días. Yo soy Sharon, la presidenta de la Asociación Síndrome de Down, Virgen de la Esperanza. Y como dicen mis compañeros, para nosotros son unos días muy importantes para nuestro colectivo. Y nos gustaría que nos acompañarais como el año pasado, que por primera vez se hizo este 10 de lebro esta semana. Y nos gustaría contar con todos vosotros. Buenos días. Yo soy la representante de AFEMEN, de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la provincia de Cádiz. Aquí en Sanlúcar soy yo, Irene. Y os invitamos a participar con nosotros durante toda esta Semana de la Discapacidad. Disfrutéis y, bueno, os hagáis partícipes junto con todos nosotras. ¿Vale? Bueno, ya todos los compañeros han dicho lo que han dicho. AFANA, como siempre, estará presente en la Semana de la Discapacidad. Una de las cosas bonitas e importantes es que gracias a la Delegación de la Discapacidad podemos y estamos agrupados todos en un mismo fin y en luchar por las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad. A la delegada hay que agradecerle que haya conseguido unirnos, organizarnos y gestionar esta semana. A todos y a todas los invitamos a que participen de todas las actividades que desde la delegación se han planteado. Al Ayuntamiento, claro, muchas gracias por los espacios y a mis compañeros de lucha diaria, porque tenemos una lucha diaria, pues muy contentos y juntos para sacar esto adelante. Muchísimas gracias y los esperamos a todos en esa semana del 2 al 5. Yo soy Antonio Sosori, representante de un museo como un usuario y a mí mismo en todo a la segunda división de la Semana de Discapacidad que incluye este año tanto la gala como discapacidad, como la discapacidad, como la discapacidad y también quería agradecer a Mati como delegada de discapacidad por dar cabida a nosotros y visibilidad para romper la barra poco a poco y que pronto sea realmente inclusión. Como decía Antonio, ojalá podamos derribar todas esas barreras para que esa inclusión de verdad sea real. Entonces, bueno, esta Semana de la Discapacidad es una oportunidad para volver a visibilizar al colectivo, volver a visibilizar ese trabajo que venimos haciendo, que insisto, queda todo, queda muchísimo por hacer y somos conscientes, pero sí que es importante que nos agrupemos todos, que sigamos trabajando día a día por seguir derribando esas barreras y juntos porque es como mejor podemos hacerlo. Estamos aquí hoy, agradecer a todos los medios por estar aquí presentes, estamos aquí presentando esa segunda semana de la discapacidad que se dará en la fecha del 2 al 5 de diciembre. Entonces, bueno, es una programación que viene un poco a continuar lo que más o menos se hizo el año pasado. La Semana de la Discapacidad arrancará el lunes 2 de diciembre con la lectura de manifiesto frente a la Biblioteca Municipal a las 10 de la mañana y la segunda marcha de la discapacidad con salida desde la biblioteca a las 10 y media. Estará acompañada por la charanga Banda de Música Julián Cerdán, finalizando al final de la calzada con un flashmood por parte de la compañía de flamenco inclusivo José Galán. El martes 3 de diciembre tendrá lugar la Conferencia Inclusión Laboral, Retos y Desafíos. Una mesa redonda que se celebrará en la Casa de la Juventud a las 5 y media de la tarde y donde interviene Plena Inclusión Andalucía, Fundación 11 y Antonio Soliz. Invitados Andalucía Orienta y Técnicas de Orienta del Ayuntamiento y Afanas. El miércoles 4 de diciembre tendrá lugar la Gala de la Discapacidad con los premios Personas Más Admirables. Tendrá lugar en el Auditorio Municipal Manalos Sanlúcar a las 7 y media de la tarde con la actuación del Coro Infantil del Conservatorio de Música Joaquín Turina. Ya el jueves 5 de diciembre se celebrará el segundo Mercadillo Solidario de Invierno de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde en la Plaza del Cabildo y a las 5 de la tarde la Jornada Pirahuismo para Todos de la mano del Club Caneslora. Es una oportunidad para que todos nos centremos en eso, en trabajar codo a codo con el colectivo y seguir día a día trabajando. Y nada, por último, sí que quisiera agradecer, como hemos dicho, a todas las asociaciones porque es importante esa creación de esa delegación socialista de discapacidad. El objetivo primordial era la unión de todas las asociaciones que pertenecen a esas distintas tipologías de discapacidad. Entonces, ese trabajo diario tenemos que seguir en ello.